En esta Navidad, que Dios entre en tu hogar, y colme cada corazón de amor, de dicha y de felicidad. En esta Navidad, que haya cumplido la paz. En su predicación, Juan Bautista proclamaba, Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante quien no soy digno de inclinarme a desatarle la correa de sus sandalias. Yo los bautice con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio los cielos rasgados, al Espíritu como paloma bajando hacia él. También vino una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Con esta solemnidad del bautismo de Jesús, Concluye el tiempo de la Navidad. El bautismo de Jesús, recibido por Juan el Bautista, Lo revela como Mesías e Hijo de Dios, Que viene a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Desarrollar su misión como siervo de Yahvé. Hacer el bien, curar a los oprimidos por el diablo, Abrir los ojos a los ciegos, Sacar a los cautivos de la prisión, De las mazmorras a los que habitan en tinieblas. Jesús no se bautiza porque en él haya pecado alguno, Sino porque cargaba sobre sí los pecados de los demás. En las orillas del mar de Galilea, Sucede la escena del bautismo del Señor, En medio de la perplejidad de Juan, Por la solicitud que le hace Jesús. El bautista pensaba que Jesús no necesitaba de él, Ni de nadie. Pero desde Jesús encontramos un Dios cercano y misericordioso, Que establece diálogo y relación de colaboración con el hombre. Después de la conversión que tiene Juan, Ante el pedido de Jesús, Sucede lo espléndido. Con el bautismo del Señor se presentan tres signos extraordinarios. En primer lugar, la apertura del cielo, Una manera de expresar la proximidad de Dios al hombre. Luego se percibe el actual del Espíritu Santo en Jesús. Y por último, la voz del Padre, Que se escucha para hacer su declaración de complacencia, Ante su Hijo amado. Después de ser bautizado por Juan, Jesús se siente el Hijo querido de Dios, Habitado plenamente por el Espíritu Santo. Alentado por este Espíritu, Jesús se pone en marcha para anunciar a todos, Con su vida, su mensaje, La buena noticia de un Dios amigo y salvador del género humano. El Papa Francisco nos recuerda que la Iglesia necesita más que nunca evangelizadores con espíritu, A la manera de Jesús. Saben muy bien que sólo el Espíritu de Jesús nos puede infundir fuerza, Para poner en marcha la conversión radical que necesita la Iglesia. Esta renovación de la Iglesia sólo puede hacerse desde la novedad del Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la eternidad. Feliz Día del Señor para todos. Feliz Día del Señor